¿Qué tal amigos? Hoy día le queda uno mucho tiempo para leer, pero a mí me fascina leer estas revistas de farándula porque se encuentran unas cosas y no es de hoy día, no, de años atrás, siglos. Yo por ejemplo leía aquel día, ¿se acuerdan el Taj Mahal, el monumento ese en la India? Sí, que fue construido por un emperador, ¿sí? A una de sus esposas. Eso me llamó mucho la atención, una de sus esposas. Eso es lo que yo llamo tolerancia. Vaya usted hoy día gástele un almuercito a una amiga a ver cómo se le pone la señora. Ah, sí, y fue un palacio construido a su esposa muerta en el parto número 14. Como quien dice, ese man tenía más reproducciones que un video de Maluma. Y en general los famosos se gastan la plata sin más ni menos, en excentricidades. Pero por ejemplo leía yo ahorita que Michael Jackson compraba momias egipcias. Ah, y las coleccionaba porque le encantaba, momias egipcias. Ya entiendo su aspecto antes de morir. El actor Stephen Affleck le regaló a su exnovia, a Jennifer López, un sanitario de oro. Ah, yo me imagino a ese tipo, ¿sí o no? Y terminaron. Si pide uno un anillo, imagínese. Un sanitario de oro. Yo me imagino a Ben diciéndole a Jennifer, Jennifer, venga, a lo bien, devuélvame la taza. Sí, por favor. Mike Tyson tenía de mascota un tigre de bengala. Bueno, más de uno tiene una fiera en la casa, pero un tigre, si eso come más plata que un préstamo gota a gota. Me va a pesar desconocir bien, entonces yo me imagino, Joaquín, ¡sáqueme el tigrecito al parque! Ay, no, y otra vez, y la vez pasada se comió un chihuahua. Ah, Johnny Depp, se supo que en un restaurante dejó una propina de cuatro mil dólares. ¿Cómo le va pareciendo? Más de quince millones de pesos de propina. Y el man, quédate con el cambio. Si uno llega al supermercado y le dicen a uno en la caja, ¿va a donar doscientos pesos para la fundación de los niños y los abuelitos pobres? Y uno apenas... ¡Bueno! Ah, es que son extravagancias. Uno a lo máximo llega con una vagancia extra, ¿no? Y es que se pone una vez las celebridades, cobran unas tarifas por subir cosas a las redes. Por ejemplo, por una publicación, Messi cobra 500 mil dólares. Como mil ochocientos millones de pesos por anunciar algo en su Instagram. Cristiano Ronaldo cobra 700 mil dólares. Y uno canjeando una publicación, dice, que por un pollo asado. Ah, es que el que tiene plata marranea. Por ahí dicen, imagínense, que el rapero Drake, me enteré que, dice, que grabando un video en la calle, repartió un millón de dólares. A la gente así nomás, en la calle. Ah, hoy uno se pone a pensar si uno nomás en el semáforo, cuando le dan a limpiar el vidrio, uno empieza, no, 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 no. Lo más sencillo es que tengo un billete de dos mil y ahora me va a tocárselo a este man. Pero hay una de las cosas que yo les digo, todos tenemos corazón para ayudar, pero pocos tenemos chequera. Por favor, amigos, síganme en Instagram, arroba polilla rayalpizofeliz, para ver si algún día, pues, canjeo publicidad por lo menos por dos pollos. Lógicamente para compartir uno con ustedes, ¿no? Los quiero mucho. Vamos a ver qué más dice por acá. Polilla y la gorda Fabiola se casaron por 20 horas. Es... Polilla y la gorda Fabiola se casaron por 20 horas. Gracias por ver el video.